Bueno, perdón, ya estoy aquí otra vez. Voy a seguir poniendo la música. Como ves, me he cargado. Y no me iré a la siguiente página que me la pude poner en la descripción, ¿vale? Vale, ahora que estamos en esta página, lo que hay que buscar es cd, dbc, para instalarla sobre el sistema operativo que tenemos. Si no, lo que va a pasar es que Andalucía nos puede quitar el portátil. Entonces eso no queremos que pase. Le damos aquí, esperamos, y ya nos pone la ventana con esto. Tenemos que cortar el archivo, pero yo como lo tengo llevado, voy a dar a aceptar y voy a darle a cancelar, porque ya lo tengo como ven aquí, ¿vale? Ahora después, nos vamos a ir, si tenéis el 10.4, no os hagáis esto otra vez, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la aplicaciones, sistema, administración, gas, USB, creator. Ahí es donde nos va a permitir crear un USB que empece a grabar esto. Aquí pone la advertencia, el uso de la aplicación implica el borrado de llámeros. Le damos a aceptar. Como os dije Andalucía, yo he hecho mucho estos pasos porque ya lo he grabado eso, ¿vale? Ya damos el primero. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a operar. Aquí pone seleccionar la imagen. Pues no podemos seleccionar la imagen hasta que no nos llevan sobre la imagen que hemos descargado, ¿vale? Que nos saldrá también este. Que es como si montara un pendrive automáticamente o se le pusiera otro disco duro. Pues no seleccionamos eso, pero si queremos ver los archivos y los... Momento, ¿vale? Vale. Gracias. 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 Gracias.